Un placer, por supuesto, siempre recibir al presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, además de esta apertura que ha tenido con un servidor desde candidato, ya como presidente electo y como presidente de funciones. Bienvenido, presidente, y mil gracias. Muchas gracias, Fernando. Siempre a las órdenes. Qué amable, qué amable es usted. ¿Cómo le ha ido de entrada en la gira de esta cumbre? Llegamos ayer, comenzamos a trabajar una hora después de haber aterrizado en el aeropuerto y estamos de cita en cita desde las 7 de la mañana hablando con empresarios, conferencias, entrevistas y trayendo un mensaje del Ecuador. Un mensaje que lo estoy también promocionando dentro del país. La unidad de todos los ecuatorianos y el apoyo internacional para enfrentar al más grande enemigo que tiene el país en los últimos tiempos, el narcotráfico. Sí, es un tema en el que vamos a tener que entrar en profundidad por lo que se ha tenido que enfrentar en el Ecuador, el tema de seguridad. Pero quiero preguntarle primero, presidente, este movimiento, no sé si llamarle movimiento, pero a final de cuentas me parece que lo es, lo que muchos incluso calificaron como una especie de boicot en contra de la cumbre por el tema de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Usted, sin embargo, sin ningún problema decide venir, tampoco condiciona su asistencia como otros presidentes más. Sin embargo, por ejemplo, mi presidente, el de México, pues es el que empieza con esta decirle exigencia, por calificarlo de alguna forma, se suman otros mandatarios. ¿Qué piensa usted? ¿Era lo correcto el no incluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba? ¿Por qué no o por qué sí estaría justificado? Hay que recordar dos bases fundamentales sobre las que se creó la cumbre de las Américas. La primera, que sean países democráticos, que respeten los derechos humanos, los derechos civiles. Y lo segundo, que sea el país anfitrión el que decida a quién invitar. Por lo tanto, lo que ha hecho Estados Unidos es ejercer su derecho de anfitrión y escoger a quién invitar. Bueno, pues yo no he tenido ningún problema en asistir. Creo que es muy importante para el Ecuador estar en esta cumbre. Hablarle al mundo sobre los problemas del país y lo que Ecuador requiere del mundo para poder enfrentar los problemas de seguridad, la falta de empleo. Problemas, tenemos también que contarle al mundo lo que estamos haciendo por ellos. La reserva marina de Galápagos, el esfuerzo por reservas hídricas, bosques y la contribución de un pequeño país a la lucha contra el cambio climático. Presidente, sin duda alguna el tema de seguridad hoy por hoy tiene a los ecuatorianos alertas, preocupados y muy exigentes con su mandato. Presidente, incluso la opinión pública lo ha golpeado fuertemente en temas de popularidad y aceptación en la gestión, bajó a 35 puntos en algunas de las encuestas, en la más reciente, habiendo estado en el sesenta y tantos. Y esto tiene que ver con las masacres carcelarias que se han registrado cinco, cinco en el año que lleva de gobierno. ¿Cómo responderle a los ecuatorianos en algo que usted y yo hablamos previo a la elección, porque había ocurrido en el gobierno de Lenín Moreno, una de las masacres? Lo hablamos después usted y yo también ya como presidente electo, que incluso abordábamos el tema de que pudiera involucrarse en la iniciativa privada para el tema de las prisiones. Y al año lo que hay son más masacres y una sensación de falta de control por parte de su gobierno. ¿Qué le dice a los ecuatorianos? Yo le digo a los ecuatorianos y al mundo que nuestro gobierno ha debido enfrentar este fenómeno que se ha ido creando, construyendo en los últimos 15 años. Porque no es que el narcotráfico llegó con la inauguración de mi gobierno. El narcotráfico ya estaba instalado. Y lo hemos enfrentado con decisión. En el primer año de mi gobierno, en un año, se han incautado 300 toneladas de drogas, cuando el promedio anual de los últimos 5 años ha sido de 80 toneladas. Esto más o menos tiene un valor en el mercado internacional, y legal por supuesto, de cerca de 6 mil millones de dólares. Por lo tanto, hemos golpeado donde más les duele, en su bolsillo. Y claro, reaccionan. Reaccionan con violencia en las cárceles. Y luego trasladan esa violencia de las cárceles a las calles. ¿Y qué ha pasado con la fuerza pública ecuatoriana? Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estamos trabajando para fortalecerlo. Y tener perfectamente claro que nuestro enemigo no es el enemigo del pasado, por discusiones de límites con el Perú. El Perú es un país hermano hoy. Hemos acordado la paz. Nuestro enemigo hoy es el narcotráfico, que por la frontera norte mete droga. La quiere enviar, o la envía, a los Estados Unidos y a Europa. Y todo ese trabajo logístico dentro del territorio ecuatoriano, lo paga con droga. Y esa droga es vendida a los niños y jóvenes ecuatorianos. Eso lo conoce todo el Ecuador desde hace mucho tiempo. Ahora hay un gobierno que los quiere enfrentar. ¿Cómo? Primero, unidad nacional dentro del Ecuador. Y segundo, decirle a los países amigos, como Estados Unidos y Europa, oiga, el costo de esta lucha también tienen que aportarlo ustedes. Usted acaba de mencionar algo muy importante, unidad nacional. Así es. Pero usted mismo ha hecho referencia a que hay una especie de complot político para golpear precisamente a su gobierno con temas de seguridad, incluso. Mencionaba Rafael Correa, por ejemplo, ¿no? También mencionaba Nebot. O sea, no hay una unidad nacional. Cuando ya después me voy al plano legislativo, tampoco lo están dejando trabajar, le están bloqueando sus proyectos de ley. No ha encontrado esa unidad nacional. Cuando usted da su informe de gobierno, y a mí me queda claro, levanta una bandera blanca y le dice al legislativo, oigan, unidad, vamos a sacar esto adelante, la respuesta es cortarle la cabeza a la presidenta. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Esa es la respuesta que le da. No hay unidad nacional. ¿Cómo lo va a hacer el presidente? Estoy planteando una convocatoria de la unidad nacional alrededor del tema de seguridad. El resto todo es discutible. Creo que se le hace un daño al país cuando se niega una ley para promover inversiones y generar empleo. Pero lo que no podemos discutir es que todos, la sociedad en su conjunto, tiene que estar consciente y trabajar para luchar contra este único enemigo de los ecuatorianos, que es el narcotráfico. El problema es que lo ha tenido Colombia, el problema es que lo ha tenido México. Es un tema nuevo en la opinión pública del Ecuador. Pero quiero decir que la violencia se la mide normalmente el número de muertos diarios cada 100.000 habitantes. Ecuador tiene en este instante 14. Colombia tiene cerca de 27. Y México más de 37. Claro, pero hablemos de densidad poblacional. ¿Lo podemos comparar? No, no. Lo podemos comparar porque estamos hablando del número de muertes violentas cada 100.000 habitantes. Es decir, es un valor relativo en función de la población. Ya se reconoce ahí el tamaño de la población. Ecuador tiene un nivel muy bajo, pero es un fenómeno nuevo. A ver, en el primer cuatrimestre de 2022, la cantidad de crímenes de este tipo equivale al 90% del total registrado en 2020. Sí, el crecimiento... Y el 49% de los de 2021. Proyectando este promedio, 2022, podría llegar a 4.000 casos en una tasa de 22 muertes por cada 100.000 habitantes. Déjeme responderle de acuerdo con el argumento que le planteé. En esos años, la incautación de droga promedio no pasaba de 80 toneladas por año. Hoy son 300 toneladas. Por lo tanto, hay un golpe duro al bolsillo de ellos. Y claro, hay una reacción. Esta reacción, en términos relativos, no es más grande que la de Colombia, no es más grande que la de México. Pero como es un fenómeno... ¿El político con Calderón, por ejemplo, me está hablando? Hoy. Acuérdense de la guerra de Calderón contra el narco. Sí, claro. Cobró demasiadas vidas. Claro. Me refiero al indicador de hoy. De hoy, ok. De hoy. Pero lo que le quiero explicar es, en términos de opinión pública, es un tema nuevo en la opinión pública ecuatoriana. Y yo comprendo a los ciudadanos. Le genera temor y angustia. Es que la delincuencia común también subió, presidente. Como consecuencia del narcotráfico. Porque cuando le arranchan un celular, un ecuatoriano en la calle, es un chico que ya está reclutado por el narcotráfico. Es un chico que consume drogas, penosamente. Y que necesita consumir todos los días esa droga. Por lo tanto, el narcotráfico es un fenómeno de criminalidad organizada, pero que también genera hechos violentos, aislados, por estos jóvenes que caen en el consumo de la droga. Esa es la cadena. Y lo más grave es el reclutamiento de jóvenes para el sicariato. Porque todo es... Pero por supuesto, porque todos estos hechos son a base del sistema del sicariato. Por eso, como una de las medidas que yo estoy planteando es reclutamiento de los jóvenes en Fuerzas Armadas y en Policía. Que los necesitamos en mayor número. Pero también queremos quitarle a las bandas criminales, estos jóvenes, para que tengan una vida mejor. Remuneración también, capacitación también, inteligencia también. Mire... Pero ¿de dónde sacan los recursos para eso, presidente? Está ahorita renegociando deuda, ¿no? ¿No tiene los recursos para la inversión, para una capacitación a ese nivel en cuanto a cómo le paga a un policía que va a ayudar a la vida contra el narcotráfico? ¿Cómo mete más seguridad en las cárceles? Necesitamos. En las cárceles ya estamos trabajando. Y es inversión directa del Estado. Más de 150 millones de dólares. Tampoco son cantidades inalcanzables. En personal trabajamos, en cárceles trabajamos. Necesitamos nuevos equipos para fuerzas armadas y la policía. Anteriormente, nuestro enemigo, gracias a Dios ya no lo es, era el Perú. Entonces había armamento para defender el territorio ecuatoriano de un país vecino. Hoy el enemigo es otro. Es el narcotráfico. El tráfico de armas. El tráfico de personas. Y se requiere nueva tecnología y nuevos equipos para poder enfrentarlo. Acabo de estar en Israel. Un plan Ecuador, un plan Ecuador, como el plan Colombia. Usted lo ha dicho, se me adelantó, porque yo al presidente Biden y a los Estados Unidos les diré, oiga, así como con Colombia y un plan Colombia, necesitamos un plan Ecuador. Porque no es posible que la factura la pague solo un país pequeño que trata de impedir el uso de su territorio para el narcotráfico, porque también es proteger a los niños y jóvenes en Estados Unidos. Entonces yo creo que la factura hay que compartirla con Estados Unidos y con Europa. ¿Ese plan Ecuador se lo va a plantear al presidente Biden? Sí, se lo voy a plantear cuando tenga una reunión bilateral. Esta es una reunión multilateral, esta es una reunión de la Cumbre de las Américas, pero cuando tenga la oportunidad de hablar con él bilateralmente, cara a cara, el primer punto que le voy a plantear es este. El problema de seguridad, que recibimos apoyo, pero no es suficiente, necesitamos un apoyo más contundente. Acabo de venir de Israel, quien también nos va a apoyar, y he visto ahí armamento, municiones, tecnología nueva que ayudaría en el tema de inteligencia, orientado a enfrentar este nuevo enemigo que tiene el Ecuador. Déjeme ser un opositor o abogado del diablo y decirle, saquemos las palabras de contexto del presidente Lazo para decir, aceptó entonces en la entrevista con Fernando que su gobierno no es capaz de traer la seguridad a los ecuatorianos solo, necesita que venga alguien más. Pero por supuesto que sí. Lo acepta abiertamente. Pero lo acepto abiertamente porque estamos en un mundo integrado. Necesito el apoyo de Colombia para impedir que la droga pase por el sur de Colombia a través de la provincia de Esmeralda y luego a todo el Ecuador hasta llegar a la costa. Necesitamos el apoyo, el apoyo de Colombia. Necesitamos el apoyo de Perú. Y lo ha hablado con el presidente Castillo de Perú el tema. Y lo ha hablado con el presidente Duque el tema. Y creo que quieren, obviamente quieren colaborar. Pero necesitamos también recursos económicos. Y le vengo a plantear, y lo estoy haciendo a través de esta entrevista a la sociedad americana, Ecuador necesite ayuda. No nos pueden dejar solos en esta guerra. Ayudaron a Colombia, ahora toca ayudar al Ecuador.